Y Hogar Crea Dominicano entregó certificado de reeducación a cientos de hombres y mujeres en el marco de la celebración del 50 aniversario desde su fundación. El acto fue encabezado por el presidente de Hogar Crea, Juan Agustín Molina, y por el titular de la Defensoría del Pueblo, Pablo Uchoa. Su entrega y dedicación son esenciales en el proceso de transformación de tantas vidas. Hoy se gradúan con una nueva visión, con nuevas herramientas y con una fuerza interior que nadie les puede quitar. Felicito la labor, agradezco la invitación, deseo que Dios esté en cada uno de ustedes y en sus familias. Y ustedes lo que tienen que dar es mucho amor. Denle gracias a Dios justamente que ellos llegan orgullosos y reinsertados, pero sobre la base del amor a Cristo y el amor a ustedes. Por lo tanto, en sus familias está el seno y la posibilidad de que ellos puedan demostrar que sí se puede. Un total de 500 graduandos culminaron su proceso de tratamiento residencial para luego pasar a un programa de seguimiento que los mantenga alejados de las malas prácticas.